Son muchos los que se preguntan por la jornada de los borriquetes, la cita gastronómica que centra la atención a finales del año y que en cada edición ha sido dedicada a un producto de la comarca. Pues bien, la directiva de los borriquetes ha querido difundir un comunicado en el que se disculpan con la ciudadanía por la no organización de este evento que ya había cumplido un lustro. Según la Asociación de Cocineros, el motivo principal de la ausencia de esta cita gastronómica está en la ampliación de la temporada de verano que ha durado hasta hace poco para los restaurantes y los hoteles de la localidad. Una buena noticia, pero que les ha impedido desarrollar las jornadas como a ellos les hubiera gustado. Vamos a comunicarle al pueblo el hecho de por qué no vamos a hacer este año la jornada gastronómica que se ha hecho estos cuatro años atrás. Se ha alargado muchísimo la temporada, la jornada lleva muchísima envergadura, lleva mucho trabajo, este año nos ha pillado un poco y antes de hacer una cosa que no esté bien por el pueblo o que no esté entre nosotros, lo hemos decidido por mayoría en la asociación de que no se haga este año. Eso no quiere decir que no vaya a hacer futuras jornadas, pero en principio este año la hemos tenido que aplazar. La directiva además desmiente que haya influido el afianzamiento de las jornadas del pescado de Conil, la última de las jornadas gastronómicas, en llegar al calendario de esta localidad. Según la asociación, aseguran que están trabajando en las jornadas para recuperar este evento el próximo año. Además, los cocineros de Conil también están inmersos en la preparación de otras citas que se desarrollarán a lo largo del año.